No, no, pues. Inaugurado el Parlamento afgano, el presidente Hamid Karzai ha dado por abierta la segunda legislatura de la Cámara Baja Afgana desde la caída de los talibanes a finales de 2001. En su discurso inaugural, el jefe de Estado ha abogado por el consenso tras las elecciones parlamentarias de septiembre pasado, cuyos resultados están siendo investigados por un tribunal especial. En ese sentido, Karzai ha pedido a los diputados que dejen a un lado las diferencias para evitar conflictos institucionales. La inauguración llega tras el pulso mantenido entre el presidente afgano y los diputados. Karzai era partidario de retrasar un mes la ceremonia para dar tiempo a la justicia a pronunciarse sobre los resultados, tachados de fraudulentos. Pero muchos diputados veían en este retraso una maniobra del presidente para intentar alterar la composición de la Cámara en su favor, y habían llegado incluso a amenazar a Karzai con iniciar la sesión sin su presencia. Tanto Estados Unidos como la OTAN se han mostrado satisfechos por la inauguración del Parlamento en un país que se prepara para asumir el control de la seguridad.